hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de rinoceros y en este caso vamos a hacer el perfume la botellita de perfume que están viendo ahí en la miniatura no sé cómo se pronuncia no sé si es raman dupree no me juzguen pero vamos a modelar este fíjense que en una complejidad de 0 a 100 como suelo evaluar esos objetos yo creo que un 10 12 está bien a priori le veo bastante sencillito si tú quieres modelar por ahí un perfume mucho más complejo de a checar ahí en el canal tengo uno que se llama fuller moments se me tardé como una hora en modelarlo este a priori yo creo que el tiempo de modelado yo le pongo unos 22 25 minutos vamos a ver ahí al final cuánto me tardo a ver si no sale por ahí algo nuevo pero yo creo que es bastante básico este de aquí también perdí la tapita pero encontrar la botella y en en internet y la tapita es es muy fácil realmente también vamos a hacer esto con medidas recuerda si tú quieres un consejo de modelado el más grande que te puedo dar o no sé si el más grande pero el más fundamental el más elemental el más básico es el de cajón perdón o válgame la los sinónimos este es no calcar nada nunca calques nada ya explicado muchas veces por qué y vamos a comenzar en este caso vamos a tener solamente dos capas me parece 23 porque más pero vamos a comenzar como tal vamos a hacer una línea vertical en la vista es superior esta línea va a ser de 1.2 muestra acercando a medida que está está la vamos a estar copiando a 7.5 a la derecha recuerden que la intención de algo por ejemplo al menos de rino es este hacer objetos con fin de producción y para esto voy a ser aquí una capa nueva para que tú hagas un objeto que sea viable para producción debe de ser repetible no es como que hable le muevo ahí este los puntos a como yo quiera y cuando lo quiera volver a hacer pues me salga muy diferente no no tal vez aquí algunos casos o algunas cosillas algunas cosillas que otra la pongamos de esa manera este sin considerar alguna medida aquí te hacemos una línea de midpoint a midpoint nada más o de med a med no importa en qué en qué idioma tengas tu programa vamos a estar viendo los comandos o estará intercambiando lenguajes la intención de esto es que sea repetible no bueno ya tenemos aquí nuestra línea lo vamos a hacer una línea desde punto medio este perfume aprovecho nunca lo hemos de lado aquí está la vamos a hacer déjenme ver qué ancho tiene esto pues tiene un ancho de sólo de 2.5 para saber muy bien los números de mí estaría 1.75 no 1.75 creo que está bien y aquí vamos a hacer no no está bien se ve muy alto no si éste vamos a hacer los 2.2 12 sólo de 1.25 más bien porque era 2.5 en total estaba aquí por andar platicando voy a activar la capa de color negro voy a hacer un arco de inicio final y punto narco es el que yo utilizo muchas veces también en los últimos comandos más bien en los últimos modelos que he hecho hay alguno que otro comentario de oye este yo creo que es mejora de esta manera perfecto recuerden que hay muchísimas formas de llegar al mismo resultado si a ti te acomoda una más este voy a hacer este aquí lo mismo abajo aunque pueda ser un error está perfecto es y dices yo puedo voy a utilizar este este otro comando este otro comando está perfecto este hay muchas formas de llegar al mismo resultado esta entidad la vamos a extruir fácil a nuestra teoría no lo vamos a extruir vamos a hacer más bien de esto un offset no vean vamos a hacerlo como debe de ser aquí que se está súper fácil puede ser una línea desde punto medio desde este fin así esta va a medir punto 75 va a ser más grande y éste la voy a mover hacia la izquierda punto 5 vamos a ver punto 5 lo vamos a la izquierda es lo bueno de sacar nuestros las medidas cheque de aquí solamente voy a hacer un error reflejo todos estos comandos aprovechan lo que voy generando de mienda a mí lo de cuadra pero de forma vertical todos estos comandos pues ya los hemos visto aquí voy a aprovechar si tú quieres poner ahí otro este otra referencia pero puedes poner aquí es más la voy a poner y aquí del mi point lo iba a ser el mando forma manual pero para que nos quede exactamente igual a todos y no haya pretexto de que no salió con un error algo por el estilo lo voy a hacer como como debe ser igual una línea desde punto medio desde aquí mismo aquí creo que si ya vamos a ver a 1.5 si creo que es ahí y activo la copa de color negro recuerda también dividir tus tus objetos en diferentes capas así es más fácil de renderizar bien creo que lo hicimos bastante bien así se ve ok este si lo vamos a extruir hacia la parte de abajo pero déjenme ver si tiene un redondeado si si tiene un redondeado ahí ahí vamos a hacer un filet algo fíjate este tip creo que no lo he dado no recuerda muy bien pero yo creo que el 90 por ciento de las veces hay cosas contadas pero el 90 por ciento de las veces avanza lo más que puedas en vector para que no te cueste trabajo después hacer la modificación ya en superficie o en sólido ejemplo aquí yo voy a hacer un es un filet filet que es este filet yo creo que lo voy a hacer como de es pequeñito este es como de punto vamos a ver qué tal se ve de punto 2 de aquí y de aquí perfecto eso lo vamos a sacar también pudimos haber hecho join y luego un filet córneres da exactamente lo mismo para qué este tengas hay otra alternativa no ahí está también vamos a hacer yo y de eso a la de adentro de generar si si tiene la de adentro vamos a hacer igual un filet pero no sé si de punto 2 yo creo que sí si no va a ser muy pequeñito vamos a hacer un filet de punto 2 igual puedes hacer un yo y luego un filet córner esos dos comandos ya ya los he explicado muchas veces de ver si se unió no no vi si tenía activada la opción de yo y si no le hago un join creo que voy a seleccionar bueno creo que no se van a unir vamos a ver yo en si deben de quedar por separado exacto bien esta la voy a extruir esto lo voy a hacer en la vista superior voy a hacer un extrude que sería excluir cuerda plana cerrada aquí extrude close planar que este lo voy a extruir con una distancia de 8 son 8 centímetros hacia abajo voy a poner aquí y dirección porque si no lo va a hacer hacia arriba seguramente clic donde sea y voy hacia abajo el sólido para no me trabo decir que si le voy a dar 8 unidades y un enter así está bien no queremos así hacia la parte de abajo está perfecto y luego esta entidad vean esto vean lo que vamos a hacer esto está en sólido pero no lo necesitamos sólido ese es el camino que estamos optando para construir esto o sea mientras que al final tengas tu modelo sin errores no importa el camino por el que hayas pasado a ver de que seas muy estricto digas no yo estrictamente voy a pasar por el más fácil por el lo da lo mismo realmente ya te puedes ahorrar que esté un minuto dos minutos este de aquí lo voy a dejar de decidir así yo creo que si va a ser bien interesante este vamos a ver este lo voy a excluir también pero lo voy a excluir hacia ambos lados ahorita les digo por qué por experiencia básicamente es de lo que tiene arriba este lo vamos a excluir hacia la parte de arriba lo vamos a excluir punto 2 igual voy a subir curva para una cerrada pero bueno lo selecciono acepto en both sides o ambos lados le decimos que sí y de éste le vamos a decir punto 2 también aquí yo ya me adelanté pero este chequen estoy trabajando en milímetros bien fácil esto nos va a pasar no importa si tú llevas modelando 5 o 10 años yo contigo desde el 2008 y medio más o menos para acá llevo modelando y me sigue pasando este que esto obviamente está en centímetros yo aquí lo tengo en milímetros pero no pasa nada esto me ha pasado mucho en los modelos unique settings o configuración de unidades cambio aquí a centímetros lo acepto y le digo que no quiero escalar ya explicado por qué no lo escalamos y hasta el centímetro así de sencillo ahora esto voy a esconder también los vectores los voy a esconder incluso lo puede haber hecho con seleccionar y aislar objetos pero no pasa nada y aquí voy a un filet vea un billet o empalmar bordes y voy a seleccionar en el next radius como punto 05 yo creo voy a seleccionar absolutamente todo ese aceptar ya lo he dicho muchas veces es para decirle que ya no vamos a seleccionar nada y un enter más para que ya no lo haga queremos que nos haga este pequeño redondedito exacto ahora a partir de aquí vamos a hacer una línea una línea normal pero en la capa de referencia es que vaya de aquí debe haber un 4 si no mal estoy vamos a ver aquí hay un cuadro ya está 4 ok luego vamos a hacer un pequeño cilindro este cilindro lo vamos a hacer en el mes de esta línea desde aquí también quiero comentar este perdón este modelo si lo vamos a renderizar en el caso de las botellitas anteriores que hicimos hice como tres vídeos de renderizado uno en virrey otro en quicio para este plásticos es digamos convencionales o como la botellita de tupperware y otro le agregue cáusticas en este no creo que le agregue cáusticas porque no realmente no esté como es obscura la botella no creo que nos aporte mucho pero éste voy a activar aquí la capa de color negro pero realmente si vamos a hacer voy a poner aquí de cuánto tiene de diámetro tiene diámetro como uno vamos a ver si exacto uno de diámetro le voy a poner uno como siempre fíjate que tengas activado diámetro y no radio si no te queda el doble y te va a quedar desproporcional feo y demás en este caso también le vamos a decir ambos lados que sí bolsa y sí y de altura le vamos a poner 1.5 1.2 está un poco largo el cuello de esto pero así lo vamos a poner bien ok sería un poquito raro de momento pero no se preocupen activamos y vamos así no también aquí vamos a hacer no sé si nos convenga de una vez yo creo que si vas a hacer una unión booleana de james y no tengo que redondear nada sí sí tengo que redondear hasta aquí no a ver voy a esconder este esconder este y a éste le voy a hacer un filet de 05 ok ok tiene un pequeñito redondeado ahí ahora si activamos este filet lo estoy calculando porque no sé cómo medirlo ahí es tan pequeñito que no sé cómo medirlo pero ahí hay un pequeño filet también si tú le llamas chamfer al filet tengo un vídeo explicando la diferencia en ambos no se llama chamfer a cualquier unión vamos a ver ok fíjense lo que vamos a hacer aquí primero voy a hacer una unión booleana espero no equivocarme de este este y este acepto como resultado pues ya no va a tener nada en la parte de adentro solamente se acaba de unir digamos que los sobrantes o sea lo de adentro recuerden que dos cuerpos no pueden utilizar el mismo espacio en renderizado sí pero nos trae problemas y aquí vamos a hacer un otro filet vamos a filet edge o filet edges y yo creo que este filet sí es más grande este filet es como de 2 5 y voy a seleccionar aquí vamos a ver qué tal se ve y creo que es muy grande no está perfecto bien esta era la curvita que se veía que ya les comentaba ahora voy a hacer una nueva capa en esta capa le voy a poner de nombre no sé este metal y vamos a hacer aquí un pequeño este un pequeño como se llama perfil voy a poner no sé de color que sea menos amarillo ya explicado por qué amarillo no y voy a activar polilínea voy a iniciar puede iniciar incluso de aquí y después moverlo lo voy a iniciar de aquí con punto 6 hacia la parte de arriba así esto lo vamos a mover un poco hacia abajo después de ese punto 6 pero es que este es con curva ok aunque ahorita lo reemplazamos punto 6 está bien luego lo voy a hacer hacia la izquierda de punto 35 así ok luego hacia arriba le voy a dar punto 5 ahí está punto 5 hacia arriba hacia la derecha le voy a dar puntos 2.25 lo voy a poner aquí ahí está y arriba lo voy a poner de punto 7 vamos a ver todo eso lo estoy calculando en punto 7 si está bien lo voy a poner de esta de esta manera pero creo que es más alto el de arriba ok este lo voy a mover fíjense este lo voy a mover de a uno lo puede hacer con un stretch o lo puedo hacer así es la fiancé que abro paréntesis si no quieres oír esto este tipo esta anécdota lo que sea aumenta adelante el vídeo un minuto muchas veces me preguntan oye cuántos comandos conoces hice la cuenta y que yo te pueda comentar ahorita me pongo a empezar a hablar con ojo como unos 82 pero 82 85 que yo te lo recuerdo ahorita pero si tú me preguntas conoces este comando así es para esto conoces este otro comando así es para esto cuál es el inglés de este es este en total creo que conozco como unos 100 170 aquí en reino 180 y aquí abajo con esto muchas veces me preguntan como no sé si haciendo burla o como poniéndome a prueba o algo por el estilo de hay a poco utilizas todos si si utilizo todos generalmente como en este caso ya no me acordaba del comando de stretch ya lo puse aquí en reino pero me van me voy acordando de los comandos cuando los voy necesitando y esa es la ventaja de conocer más entre más comandos conozcas mucho mejor o sea yo puedo hacer esto por comando de stretch o yo puedo activar simplemente los puntos y sé que los puedo estirar yo puedo mover si éste mide punto 7 yo puedo moverlo desde el mismo fin a punto 3 hacia arriba y ya mi línea mide una unidad en total ha sido sencillo es lo que quería comentar únicamente esta entidad es con un arquito entonces lo que voy a hacer no quise regresar ese rato pero voy a iniciar con el inicio final lo voy a reemplazar nada más voy aquí voy a tener una voy a hacer una pequeña curvatura este lo voy a explotar este no se llama explotar se llama descomponer pero todo mundo le decimos explotar este lo voy a unir también voy a mover esta entidad punto 3 hacia la parte de abajo y lo voy a acercar lo más que puedas y acá no a no pero ahí con el espesor a ver ahorita que que le hago teniendo esto déjenme ver si está bien ubicado si está bien ubicado le voy a hacer un pequeño revolve cualquier cosa ahorita lo puedo transformar mi revolve está aquí revolución lo voy a hacer desde el centro y aquí está hacia arriba un circo círculo completo ok si quiero hacer un poco se bien lo puede hacer un poquito más hacia la parte de abajo aquí arriba oye pero te quedó este abierto sí sí me quedó abierto pero le puedo hacer ahí una plana y le puedo hacer inclusive un filet pero este comando también yo le he explicado el filet es diferente porque es para superficies radio como de punto 4 y radio como de punto 1 vamos a ver de aquí y aquí ok y esto lo unimos con un join déjenme hacerlo de manera correcta 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 join ok y que nos falta en la parte de abajo vean esto era algo de lo que les comentaba en la parte de abajo tiene un desnivel tienen pequeño centro de gravedad realmente es muy 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 pequeño este centro de gravedad este porque la botella como tal es un poquito pesada no necesita es y es bajita no necesita un centro de gravedad como las botellas de cerveza las botellas de vino pero la tiene de esta manera vean vamos a ver si rescatamos aquí un vector no sé si lo escondí o si lo tengo por ahí vamos a ver espero que no lo haya borrado no ahí está este lector lo vamos a seleccionar ahí lo debes de tener también muchas veces te he dicho que no borres absolutamente nada este lo vamos a mover hacia aquí hasta este es que aquí hay un centro tal vez ok si hay ese centro también lo voy a hacer aquí una exclusión de curva plana cerrada bot side sí y este realmente no sé de cuánto sea pero voy a poner un milímetro nada más punto uno acepto pero antes de aceptar perdón bot side ya dice que si sirvice de punto 1 o si no lo hice mal a saber de punto 2 ok punto 2 y luego lo mueve voy a mover un poquito hacia abajo realmente es muy muy poquito esto de aquí nada más lo tiene restado como lo hacemos lo hacemos con una diferencia bolliana de este mente este y un enter su primo y ya está aquí mi entidad ahora este vez cuando y tenemos esto este no sé cuánto tenga de espesor pero vamos a probar aquí algunas cosillas no voy a probar a hacer anunciados de en un radio radio en un espesor un ticnes como de punto 12 vamos a ver qué tal se ve esta botella apenas y se ve para adentro ya vi acabo de ver algo en mi botella ok interesante no había visto aquí algo ok y voy a seleccionar esto de aquí para dar un enter ok acabo de ver aquí algo bastante interesante muy 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 interesante de esta botella vean esto de aquí es va a ir completamente de de cristal pero una es la manera en que se me ocurre tiene como un recubrimiento y ese recubrimiento del único lugar donde no lo tiene es en las orillas pero vamos a hacer esto una capa nueva vamos a poner aquí exterior hace mucho no modelaba algo completamente nuevo aunque este es repito es infácil pero a mí me agrada modelar cosas nuevas acepto vamos a darle clic seleccionamos clic derecho cambiar capa no cambiarlo copy copy objects layer palomeamos y escondemos la default y aquí este va a ser el recubrimiento pero ese recubrimiento lo vamos a hacer de esta manera como lo vamos a hacer como como lo hacemos creo que ya se lo vamos a hacer de esta forma creo que en la vista derecha lo vamos a hacer sí exacto y en la vista derecha vamos a hacer aquí un rectángulo desde o más bien una caja desde tres puntos en la vista que tú quieras realmente sin referencias o incluso si quieres referenciar está bien debería de ser perfecto este trazado pero lo voy a hacer así clic clic en este rectángulo que se ve clic y luego voy a hacer que atraviese hasta acá luego puede ser una diferencia goleana este un enter con este no sé si lo hice hasta abajo suprimo este si tenía eliminar original así ya no es necesario suprimir pero vean esto gris va a ser de cristal es cristal que se me ver aquí aunque ahorita lo hago un poquito más grande este de aquí es cristal es que me parece que solamente cristal sólido con un poquito de refracción y lo de acá es como una especie de plástico es un acabado realmente que tiene este pero yo lo haría de esta de esta manera este lo voy a hacer un poquito más grande solo para que no peleen aquí los los materiales si no si va a haber algún algún problema como lo puedo hacer más grande yo creo que lo voy a hacer de esta forma vean lo voy a hacer una línea en la capa de referencias en esta desde abajo debe de haber un centro y si no pues ahorita lo voy a tener que generar si no hay un centro voy a hacer esto línea debe de ver a que tengo desactivado déjenme ver si si hay centro si no hay centro o qué onda hay alguien centro aquí me está dando mi centro es que es el centro del arco que puede ser entonces una línea que vaya de cuadrante a cuadrante si voy muy rápido también este pues recuerda y retroceder el vídeo ok ahora si voy aquí una línea desde este centro o más bien desde el mes de la línea que acabo de hacer hacia el centro de la boquilla y nada más para que esta pieza la podamos transformar en 3d la vamos a transformar muy poquito realmente vamos para que no se peleen los elementos desde el mes que hay aquí muy 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 cerquita lo más cerquita que puedas venir aquí y lo haces un poquito más grande para que aquí ya no se peleen esas entidades vean algo similar pasa con los contenidos así voy a esconder este que es el acabado vean y de aquí este también vean voy a hacer una capa nueva de una vez esta capa le voy a poner líquido líquido vamos a ponerle líquido ok le voy a poner un color diferente este le voy a poner tal vez un rojo no creo que tenga rojo sino que aceptamos copiar capa de objeto la voy a palomear voy a ocultar la original voy a ocultar ahí está dije me ver así creo que el escondido ok tenemos que esconder la rosa vamos a ponerlo azul esto es para el líquido entonces aquí ya estoy ahora he hecho varias veces este yo les decía que a mí me agrada mucho modelar botellas llevamos 26 minutos grabando pero creo que vamos bien en edición ya esto lo voy a este reducir además que hemos estado platicando un poquito clic 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 haces un rubio te ha explicado este comando velo a ver si no lo conoces 3366 me parece perfecto vamos a activar sus puntos y vamos a seleccionar algún que otro punto por ejemplo este lo voy a mover hacia abajo este lo voy a mover hacia arriba este lo voy a mover hacia un lado y luego lo voy a mover hacia abajo o sea más ahí este ya lo moví este lo voy a mover pero en diagonal hasta ahí algún movimiento x que tú quieras y esta entidad baja la rojo de aquí el líquido casi que ni se va a notar a menos de que le pongamos hay una iluminación en el render que se vea a propósito pero teniendo esto y ya está correcto ok vamos fíjense bien este lo voy a esconder un momento porque este es un sólido fíjense lo que voy a hacer repito es la importancia de conocer los comandos voy a venir a extraer superficie extract surface que quiero extraer esta acepto la suprimo y lo que queda afuera eso es lo que está por fuera lo suprimo para que me quede solamente la parte interna porque solamente en la parte interna está el contenido esto nos va a servir para el contenido si tú quieres hacer un contenido estático pues nada más con un rectángulo y x y vamos a venir a un create solid es este seleccionó ambas y tenemos nuestro contenido tenemos el contenido tenemos nuestra botella bueno este sería la parte de afuera de la botella esta es la parte de adentro de la botella aquí va a estar cubierto por esta entidad bien este creo que lo vamos a hacer más hacia la parte de abajo si no mal recuerdo no sé si ya lo hicimos pero ok y tenemos el contenido la botella la parte de afuera aunque ya vi que nos falta este nos falta la tapita de una vez hay que hacerla vamos a ver voy a esconder este y aquí debe de haber un vector vamos a ver dónde se encuentra mi vector donde está en este lo voy a esconder también vamos a ver este lo escondo con este este es el mismo vamos a ver haz que lo lleve hacia la parte de abajo ok este lo voy a copiar creo que eran 8 hacia arriba y copiar 8 hacia la parte de arriba si está está perfecto es lo importante de hacer esto con planos también aunque yo ahorita tengo aquí en la línea chica más porque pero aunque yo no puse este planos como tal no lo estoy siguiendo si estoy siguiendo una estructura ya explicado muchas veces porque y con este vamos a hacer la tapita no con este no será con este perdón no pasa nada esta entidad la voy a extruir hacia la parte de arriba y de este no tengo repito que perdí mi tapita en ambos lados no ok estoy confundiendo en inglés y lo vamos a poner aquí arriba algo así algo así está bien para que activemos todo no sé aquí está ya más o menos así está perfecto 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 a este igual le vamos a agregar un redondeo lo seleccionó a isola y eso no es a isola y sería este aislar objetos antes era inversa elección a jai si tú tienes el ritmo me parece que 6 todavía se llama inversa elección a jai no pasa nada le voy a dar aquí un pequeño offset aquí tampoco se ve cuánto dar déjenme ver si de 0.1 aquí acepto vamos a ver perfecto y también le vamos a hacer un shell en la parte de aquí abajo este también está un poquito gruesos punto 12 vamos a ver si no me sale un error ya que me sale un error pero fíjense este error quiere decir que en algún lado está rota pero no pasa nada si rino vean este es otro como el chiste o tips que le digo a mis alumnos y rino te dice que no tú lo vas a obligar a que diga que sí si no se puede por por esto porque porque me sale esto por este por esos angulitos no a través aquí no cabe el grosor que el indicado pero vean dónde está mi curvatura creo que le escondí vamos a activar todo y voy a esconder este esconder este esconder este y quiero la curvatura de aquí abajo dónde está está bien con esta curvatura voy a hacer un offset para lectores obviamente con una distancia de punto 12 hacia adentro entonces esa curvita déjenme ver dónde se encuentra pero voy a esconder este cuál es la curvita es ésta no debería ser ésta está la voy a excluir voy a activar lo que escondido ahí tengo mi curvita que sería esta de aquí está la voy a excluir extrude gear both sides y sólido le digo que si ya está en sí y lo voy a llevar hasta acá arriba no aquí pudiese poner una referencia para exactamente a los puntos 12 pero no se voy a poner ahí incluso no sé si me animo a ponerle material transparente después se vea que esta parte es más gruesa no pero voy a poner aquí bot side ya dice que sí ok este lo escondo porque él no es porque lo había puesto allí y lo que hay que hacer aquí es bien fácil no puede ser una diferencia boliana y si rino me dijo que no yo le digo que si esto ya no tiene errores no ahora repito esto es porque no es porque rinos dicho no no te voy a dejar hacer este no es porque realmente no he seguido la medida correcta o incluso porque no he tomado la decisión correcta esto a lo mejor y no pudiésemos haber modelado por superficie sino por sólido y al último cerrar como en la botellita que hicimos de agua si no sabes a lo que me refiero muy rápidamente se puede ver construido prácticamente cara por cara y al final hacemos yo y de todo y listo y no importa que el grosor no quepa lo va a hacer pero ya lo hicimos de esta manera mucho más mucho más rápida también dijo no me acuerdo de esta botellita pero seguramente hay algunas que están así no voy a tener aquí un es de un tubo este tubo lo voy a hacer desde el centro en esta capa está bien en el centro de aquí lo voy a hacer hacia acá un poquito más grande esto lo voy a hacer y con ella me equivoqué aquí desactivo mis referencias y le hago el grosor lo llevo hacia la parte de arriba no ya nada más agua y eso es para que no se le vaya la fragancia no algo así y para que no se mueva también diferencia no diferencia sino unión boleana william union de estos dos elementos y ya tenemos nuestra tapita que no tengo que está ahora todavía no acabamos creo que está un poquito más interesante esto de lo que yo esperaba llevamos 34 minutos pensé que 25 eran suficientes ya casi terminamos nos faltan como cinco minutos seis minutos pero vean aquí viene algo bien interesante voy a dibujar un cuadrito este cuadrito de cuánto es para que no me quede todo desproporcionado ya perdí mi regla ya la encontré espero que te esté gustando en lo que mido esto si te está gustando recuerda suscribirte activa la campanita si no no te llegan nada las notificaciones y si quieres apoyar recuerda dejar alguno de los anuncios que te van a estar apareciendo de esta forma me ayudas pero muchísimo de 0 5 ok también piense vamos a hacer aquí un pequeño rectángulo desde centro que no vas a rectángulo va a ser en este caso de punto 5 por punto 5 voy a hacer de esto primero voy a ser un filet corners si con un método me dice que no yo voy a decir que si es de punto de 0.1 no sé cuándo sí ok y de esto voy a hacer una copia aquí a punto 1 punto 15 hacia acá ahí está mi copia a la copia que es esta le voy a hacer un pequeño offset que se haga más pequeñito incluso aquí se lo voy a dar manual tres points como se dice en español a través de curva y lo voy a hacer así el original el que es más grande lo suprimo me quedo con este y lo que puedo hacer aquí es yo creo que un arquito no vamos a ver es que estas son muy pequeñitas para poder ahí sacar las dimensiones no tengo tengo un vernier pero este voy a ser aquí de meda men yo creo no sé dónde lo tengo está todo empolvado por ahí mi vernier ok lo voy a hacer así que puede ser un barrido por dos carriles ese es el carril es el carril la curva que tenemos este curveado podemos hacer ahí un cap y se van a tapar las dos partes vamos a ver tapar o cap de este acepto bien tenemos esto de aquí ahora si esta entidad la vamos a poner por aquí fíjense vamos a seleccionar este y el azul y voy a aislar objetos ahí soledad inversión ajay esto lo voy a poner aquí muy cerquita lo voy a colocar de este lado hay de los dos lados y teniendo aquí esta entidad la vamos a acercar de este lado incluso creo que habíamos hecho pero me regrese voy aquí a rotar voy a hacer un roto date solamente un poco así vamos a meter un poquito para que no quede flotando aquí voy a hacer mi matriz de esta entidad de aquí hacia este lado creo que aquí va a ver como no inicia exactamente aquí creo que va a haber unas partes que se salga pero no pasa nada en esta superficie 12 x 12 le voy a poner si se sale alguna como en este caso lo puedo suprimir nada más acepto voy a su primera entidad y suprimo mi original y creo que este de acá también salió si quiero más elementos puedo poner hay más elementos creo que el líquido lo voy a ocultar también se va a ocultar todo esto de aquí menos la botella ya todo esto lo voy a reflejar no nada más voy a hacer aquí en mi error desde aquí puede ser hacia acá y listo ahora también aquí tiene tiene unas letras tiene a calcomanía y y voy a seleccionar esta entidad lo que hay que hacer aquí es un pequeño rectángulo esto lo voy a hacer a mano este voy a hacer aquí un pequeño rectángulo desde centro puede ser lo va a ser como de por aquí y ahorita lo acomodo este es como de 4.5 de ancho de alto tiene como 2 no tiene como 1.8 acepto voy a redondear está esta entidad debe ser un filet corners de no se tiene si como de punto 1 acepto se redondieron las esquinas está seleccionado y también voy a seleccionar esta entidad además de yo creo que uno de estos suerte les digo para qué voy a venir a aislar objetos con este voy a terminar lo que hay acá solamente me quedo con lo de de aquí afuera y con este le voy a hacer un pequeño offset hacia la parte de fuera incluso puede ser un extrude pero le voy a poner un pequeño offset vamos a ver tiene que sobrepasar un poquito esta parte vamos a ver qué tal se ve de distancia punto 5 pero pues 0.25 0.21 a ver 0.25 ahí está bien y lo que vamos a hacer es activar lo que habíamos escondido esto lo que hay aquí esos rectangulitos que hay aquí por dentro que los vamos a suprimir porque ya no lo necesitamos todos estos de aquí ok y aquí viene voy a poner cualquier cosa aquí viene armando es arma dupré o dupré aquí viene la marca de mi perfume pero le voy a poner el nombre de mi canal no tú le puedes poner ahí lo que tú quieras bien fácil activamos tipografía vamos a escribir aquí lo que tú quieras voy a poner aquí reino designer lo voy a poner en curvas de altura yo creo bueno de primero lo voy a cambiar la la tipografía a poner así está bien y de altura yo creo que en 0 5 está bien que sean en curvas si está muy pequeñito ahorita lo vamos a hacer más grande aquí la exacto lo voy a poner aquí estas entidades estas entidades las voy a proyectar hacer un proyecto aquí acepto voy a venir a así como está sin que muevas nada inverse selection and high borro las de atrás todas las de atrás las voy a borrar esto ya lo he explicado muchas veces lo hemos hecho en muchas ocasiones selecciono esto que es lo que nos queda no sé si borré algo por ahí o éste no tenía es no tiene las la parte de adentro de las e vamos a ver no no las trae ok no las trae no importa vamos a hacer aquí una un parche y luego vamos a hacer un trim de todo lo de aquí afuera todo de aquí lo de aquí adentro aquí no tiene y aquí tampoco así está bien voy a aceptar en cuanto al tanto ya nada más no creo que sí voy a aceptar y de estas entidades voy a hacer un pequeño offset bueno seleccionó de nuevo porque lo seleccioné y nuestro no sé hacia afuera muy muy delgadito os voy a poner 0.05 sólidos y acepto hacer muy 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 delgadito y estas entidades voy a cambiar de de capa porque está muy muy grueso si ahorita lo veo este va en lo plateado y lo plateado hasta aquí también el capa de objeto vamos a activar lo que hemos escondido y terminamos mi pequeño perfume voy a aparecer ahora si todo no tenemos líquido tenemos varias capas venga vean este es el resultado y aquí si tú quieres su render con la tapita que no sé en el suelo nada más la pones por aquí o sea la mueves algo aquí si la quieres colocada pues la pones en la parte de arriba no igual puedes rotar por ahí la tapita no sé rotarla hasta acá y ponerla por allí dependiendo como quieras hacer tu renderizado yo creo que voy a hacer dos uno con tapita y el otro sin la sin la tapa y espero ponérselos aquí en edición todavía no hago el render pero ya lo estaré este generando a ver qué tal me queda así como me quede seguramente en el vídeo de renderizado nos queda todos igual y déjame ahí en los comentarios que te pareció este ejercicio fue yo creo bastante fácil un poquito más laborioso de lo que yo pensaba pero lo hicimos creo yo bastante bastante rápido bastante aceptable para hacer la primera vez que lo he hecho yo creo que la siguiente vez que yo lo modele yo creo que lo modelaría como en ahora sí como unos 22 25 minutos porque ya sé algunas cosas que no sabía ahorita o sea sé que por qué camino irme para hacerlo de una manera mucho más rápida pero bueno hasta aquí lo que es el vídeo espero que te haya gustado espera lo que es el renderizado si esto lo subí el lunes seguramente el miércoles ya tengamos el vídeo del renderizado de esto por ahí del viernes a más tardar recuerda que si te agrada este tipo de vídeos puedes suscribirte activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y si quieres apoyar al canal puedes sacar algunos de los anuncios que también estará apareciendo de esta forma me ayuda espero bastante bueno hasta aquí el vídeo de hoy mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego